User left your channel User left your channel Vale, formamos todos Formamos todos en el centro, por favor Lo que tenemos hoy es Intentar liberar tanto El grupo de Casas de Amiens como el pueblo de abajo Saint Adam Sabemos que tenemos La misión principal sería la limpieza Tanto de... Pongo objetivo en rojo Aquí más cerca A Amiens como de Saint Adam Sí, seguramente La población nos vaya a ayudar un poquito Pues lo dicho Vosotros veis Si queréis informar a las tropas Vale, voy a informarle Vamos a la formación, chicos Sí, da vista a la derecha ¡Señores! Doctor La tienda Tenemos la orden de entrar en París Hoy tenemos que intentar entrar en París Asegurar las calles de París Para que mañana llegue el resto de la división Para liberar Francia actualmente es como si fuera Madrid Liberar Francia Es liberar España Cuiden de vosotros y cuiden de sus compañeros Tranquilidad Llegaremos a tiempo Y necesito que todos lleguemos vivos Hagan caso a las órdenes de sus superiores Así que a las órdenes de vuestros sargentos Iréis a vuestros semirugas Y arrancaremos ¿De acuerdo? Hay que liberar los pueblos hasta llegar a París Esperamos resistencia Seguramente Hayan núcleos de la Wehrmacht Y núcleos de las SS Así que cuidado ¿Vale? Espero lo mejor de ustedes, señores Vamos, señores La posición asegurada para usarlo de hospital Me lo confirmáis por radio Sí Vale ¿Tenemos suficiente como para que en algún caso necesitemos reabastecimiento de munición o algo? Dentro de los semirugas tienes que tener de todo Vale Señores, es el tercer semirugas Vamos a entrar por el oeste Yo no iría por la carretera Yo casi iría por la zona Igual revisar un poco esa intersección primero, ¿verdad? ¿O tú quieres entrar por la principal? No por la principal entraría ni de coña Paramos aquí, analizamos ¿Entramos por el este? Vale O primero analizar esa intersección Vamos viendo un poco a poco Vale Sácate dos o uno Lo que tú prefieras Vete con Scout Mira a ver el cruce Y determina si entramos Por carretera o entramos por el campo otra vez Díaz, informa de que vamos a enviar dos Scouts para ver el cruce Para determinar cómo entramos al pueblo Que apaguen motores Y atento a los artilleros Que ya no estamos en zona segura Se escuchan disparos desde el oeste Yo apagaría motores Vale, informa que apaguen motores Y al sur también Apaguen motores de los vehículos Apagamos Apagamos motores Se escuchan Apagón tiros desde el oeste Ahí hay una columna de humo Se escuchan disparos desde el sur Y está relativamente cerca Y está relativamente cerca No está tan lejos Estará como unos 500 o 600 metros No se divisa en movimiento Por esta zona de momento Uff, hay mucho en el sur A ver lo que dice Arnal y movemos Voy a adelantar mi semioruga aquí Para que vigile Mantes, adelántate hasta el cruce Unos 5 metros, 10 metros Suriano, al loro con el camino Partisano, me ha dicho Vale Siguiendo el camino Sí, el camino este Dirección 80 A unos 500 metros Bueno, 400 metros por ahí Ahí ha tenido contacto visual Con Partisano Me ha dicho que te lo comunique Vale Dile que venga Que vamos a decidir Le mando a pizón para adelante Porque hay sonido por el sur Vale Corre Partisanos al oeste Hacia nuestro oeste Sí No tenemos resistentes Quizá había un montón de humo Había un camión de la resistencia Creo que han tenido combate Quizá no es para ni formar No he podido hablar con ellos Pero quizá no es para ni formar De lo que hay en el pueblo De adelante Vale Pinzón ha ido para Para el sur Para ver lo que ve Pero ya va García Y se los va a traer Mejor por la carretera Lo contactamos con ellos A ver lo que saben Y en consecuencia Movemos Pero eso significaría Mover por la carretera Ajusta que al final Yo Yo con un par de hombres Y que me comentaran Espérate porque Nos estamos diseminando Mi sargento Vete con Rodríguez Haz contacto con ellos Y en cuanto llegue Pinzón García Y en company Vamos para allá ¿Vale? Vale Vale Viramos hacia el oeste ¿Vale? Manté Yo le prometo Que cuando volvamos De España Cuando la liberemos Le voy a dar un abanico Para que no tenga calor Mójate la cabeza Ya lo veo Llegó la instrucción Del radio No, dime Vale Llegamos al cruz El cruz de Stalin Haciendo bastantes disparos Siguiendo este camino Hacia la izquierda Hacia la izquierda Hay un pueblo Sí Vale No te preocupes Suébete al Semerú A carnal A contactar con la resistencia Aquí en el oeste Vamos a tirar para la izquierda Y entraremos por la calle principal Seguramente Vale Al arriba Ve arrancando Manté Izquierda Con los maquis Sí De acuerdo Abre mapa Sí Vale Ellos están justo Nosotros estamos en este camino Que está Entre el punto y el punto ¿De acuerdo? ¿Nos ve? Habría una gran acumulación De No se preocupe No se preocupe La marca tras la iglesia Entonces Son enemigos ¿No? Yo no puedo Sí Lo voy a marcar Escribirlo Bueno Habría que ver si tienen Encuartel General Algo Vamos a contactar Contra ellos Y vamos a desplegar En el cruce Donde está marcado Los maquis ¿Vale? Donde se está reagrupando Yo no sé si avanzaría Por esa carretera Tened cuidado Porque disparo Descampo otra vez Esta es la cosa Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Donde está maquis Y redesplegaremos Por la izquierda ¿Vale? Entramos por aquí Y luego aquí Nos difurcaremos Ok Entonces Vamos a dar Orden de despliegue De tropas En Ahí En la marca ¿Vale? ¿Esto tiempo lleváis combatiendo Chicos? ¿Al usted español? ¿Al abuelo Que la conquistó Y la saqueó? ¿Y vosotros? ¡Ah, joder! Buenas Venimos a apoyar Perfecto Nosotros hemos parado aquí Vamos a entrar Por Vamos a salirnos De la carretera Por la derecha Para entrar ¿Vale? Así que Ustedes intenten Cubrirnos un poco La retaguardia ¿De acuerdo? Sí, el control Si pueden mirar Entrando Tenemos que quedar La carretera Déjenos trabajar Cuando Ya esté todo establecido El pueblo Que yo hable con el mando Ya ustedes podrán Ocupar las posiciones Y rearmarse Con lo que encuentren allí ¿Vale? Siempre después De nuestras órdenes ¿De acuerdo? Vale Muchísimas gracias Por su trabajo Era muy letrado Y Cosas de los rusos PINZÓN Sí Cállese un rato Dirección 210 Hay unos peñones De madera Ahí es donde Vamos a colocar Los semirugas Con una separación De unos 200 metros Dile Dile a Campos Que cambiamos Su posición es Sección 1 Y la nuestra Sección 2 ¿Vale? Que la corregimos Nosotros Ellos avanzarán Y luego Nos cubren Y nosotros avanzamos ¿De acuerdo? Disculpa Ellos avanzan Hacia la sección 1 Y nosotros Hacia la sección 2 Sí Porque nos hemos cambiado Sin darnos cuenta En la posición Díselo Que los chicos Ten cobertura Y cuando ellos Estén en posición Usted da orden Y seguimos Hacia adelante ¿Vale? ¡Hostia! 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 ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! Hay que localizar ese MG Localice el MG Y impare Sobre su arma Veo las trazadoras Pero no veo Lo que dispara Creo que es un blindado Creo que es un blindado Dime O sea Sobre la La sección 2 Va a avanzar ¿Vale? Que ahora mismo Ellos serían La sección Que esta marca como 1 Ahora lo cambiaré En el mapa Que ellos avancen Pegados a la carretera ¿Vale? Pero por la parte derecha Y vosotros luego Hacen lo mismo Díaz Dile a Campos Que avance ya Que vaya por los arbustos Pegados a la izquierda Porque tenemos un Estamos en contacto Con lo que parece ser Un blindado Así que avancen ya Una vez que lleguen Y los veamos Nosotros moveremos ¿Vale? ¿Vale? Que vamos a avanzar En la sección De Campos No disparéis a la izquierda Y se os ocurra Si veis fuego a brazos Abrís fuego a la derecha ¿Vale? Para cubrir a los compañeros Vale, sí Ya veo lo que dice Alferez Ya veo lo que dice Pau Recabo Que ve Se ve como Infantería Barrejas Por aquí detrás Sí, lo veo Vale, vamos a hacer Una cosa Vamos a llegar Eh, Díaz ¿Qué? Informarles De que mantengan posición Hostias Que mantengan posición Donde están Nosotros vamos a hacer Su mismo recorrido Y nos posicionaremos Unos 50 metros A la derecha ¿Pinzon? Sí Tenemos posiciones Campos Cuando establecemos Cuando eliminemos El semiruga de la derecha Damos órdenes por radio ¿Vale? Ok ¿Vais vosotros Hacia el semiruga? Sí Nos llevamos el 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 AT Ojo con las esquinas Ojo con las esquinas Cubriros con la casa Que vea Rodríguez Vale, el semiruga está Arnal El semiruga está En la siguiente esquina Infantería Infantería enemiga Ha batido uno Vale, ven Arnal Se ve el semiruga En la siguiente esquina Pero el hueco de la izquierda No está asegurado Asegurad la esquina Saltáis tú Y pinzón El invierno es el semiruga Y volvéis para atrás ¿Vale? Vale, saltamos por aquí Codina Interrogo La sección 2 está avanzando Hacia las casas No debería Pues en la casa Está aquí enfrente Hay un enemigo dentro Vale, cúbrelo Cúbrelo No pierda esa posición No, no, a ver Es el nuestro Son nuestros Son nuestros Informa a Campos Que no avancen más Que se van a encontrar Con un semiruga Hay un semiruga justo delante Arnal, cuando quieras Vale, sí Hácelo así Vale, pinzón conmigo Rodríguez En esta esquina Rodríguez En la esquina derecha Cubre Díaz, sigue en tu posición ¿Qué te han dicho? Que sí, era de mí Pero que no avanzan más Se espera nada Vale Eh, eh Son ellos, eh Buen trabajo, pinzón Vale Rodríguez Asegure esa esquina De esta casa Donde estás Vale Que vamos a hacer cruce Díaz Informa a Campos De que ocupe La casa siguiente Y que mande un enlace A los semirugas Para ocupar la posición En la que estamos exactamente Una a la izquierda Su semiruga en su posición Y el nuestro en el nuestro Ponte a la orden de Campos Ya, vamos por aquí ¿Cómo lo ves, Rodríguez? Vamos, Díaz Prepárate para saltar, eh ¿Rodríguez? Sí Salta y cubre Lo que estás mirando actualmente Pero desde la esquina siguiente Vale Venga Ya Cruza No, no, no Esa no, Rodríguez Derecha ¿Dónde está, Arnal? Salto Conmigo, eh Sí Cuidado con el culo Rodríguez Cuidado con el culo Hay alguien chillando por aquí Díaz Sigue en la siguiente esquina Cúbrela Venga, venga, Díaz Vamos ¿Dóctor? Dime Creo que hay civiles muertos A su izquierda Rodríguez Salta Doctor Salte Eso viene desde la iglesia Sí Estamos viendo un militarado Enemigo creo Con la carretera ¿Cómo que has creado? Asegúremelo Vale, Arnal Vamos a asegurar esta puerta de piedra Que da al cementerio ¿De acuerdo? Rodríguez con Arnal Vale, asegúrala con Díaz Díaz conmigo Vamos a entrar en la casa Poco a poco Ah, ya he visto los cuerpos ahí Asegura esta puerta de piedra Bien, ¿me lleva Rodríguez? Sí Rodríguez conmigo Espósito, ven aquí Vale, ¿de acuerdo? Espósito, asegúrese de que los civiles... Bueno Sí ¿Tenéis visual con eso que está sonando? Es nuestro Vale Bien, hacia nuestra posición los compañeros Vale, recibido Entra, entra El estatus de la iglesia, ¿cuál es? ¿Habéis visto si hay más fuerzas en la iglesia? ¿Habéis acabado con los que habían o algo? Desde la casa de enfrente Hemos conseguido abatir a varios Sí No hemos visto más movimientos ¿Deberíamos enviar a una patrulla Y a ir a avistarla por dentro? Vamos a hacer lo siguiente Arnal ¿Sí? Saltamos a la iglesia a parte izquierda, ¿vale? Vale Luego llega la sección Repite el movimiento Y la sección 2 Pasa a la parte izquierda de la calle Nosotros a la derecha Y vamos limpiando casas ¿De acuerdo? Vale, vamos a saltar Ok ¿El puesto médico lo mantengo aquí? ¿Conmigo? Vale No, no, el puesto médico por ahora Lo pondremos seguramente en la iglesia Sí, pero además me falta que no toméis la iglesia Vamos a entrar Vale Bueno, Campos Ahora tú haces el mismo Vas a hacer el mismo cruce que va a hacer Arnal Y cuando lleguemos al lateral izquierdo de la iglesia Sí, ya cruzamos Ya cruzáis la calle y os posicionáis Lo que voy a necesitar es hacer contacto con el Semeruga Luego envías un enlace o lo envío yo Para que los Semerugas se posicionen en la calle principal Y vayan detrás nuestra, ¿de acuerdo? ¿O que entramos por cementerio iglesia? Sí, en la parte izquierda de la iglesia, ¿vale? Que la tenemos controlada ¿Sección 2? Sáltale ya Sección 1 Sección 1 salta con Arnal Vamos Sección 1 con Arnal Cuando te deis la señal Saltáis vosotros, no sobrepasáis Y pasáis la calle, ¿de acuerdo? Ok, recibido Envía tú ahora un enlace a los Semerugas Para que se reagrupen en la calle principal detrás nuestra ¿De acuerdo? De acuerdo, ok Cuidado Cuidado ¿Eso es un civil o es un alemán? Vale Vale ¿Vamos hacia adelante, pues? Sí ¿Te sigo? Vale Necesito que Pinzón, por lo menos, que me vigile esta esquina de aquí, ¿vale? No, se encarga... ¡Eh! ¿Dónde? Se encarga a Díaz de asegurarte la esquina Vamos, vamos girando ¿Quieres saltar conmigo? Todos, todos, en línea No, no Vamos Entro Salto Vale, Díaz Cuerpo de tierra aquí y cubra allí, ¿vale? Espósito Échale un ojo a nuestra sección A ver si alguno tiene cualquier herida De acuerdo La carretera avanzó un semioruga hacia el fondo De acuerdo ¿Trata Arnal? No, no, ya está tratado Vale Pues entonces, Arnal Que monten una patrulla de dos, dirección 240 Los otros que aseguren este cruce Voy a decirle lo mismo a Campos Y llamo a Granel, a ver que... Pero en patrulla, que... Es decir, que esta zona está toda limpia Entonces, vamos a dejar los semiorugas tal como están Ojo a tu... Ojo a la tuya, ojo a Lebro Que parece ser que había un... Meza Por favor, échame un vistazo Que creo que me partió un tobillo al bajar Vale, 29, Jerez Disculpe Eh... Voy a mandar una patrulla Un par de scout Dirección 250 Manda tú ahora una por esta carretera Nada, que avance unos 200 o 300 metros Para ver si quedase algún alemán Luego que el resto de soldados hagan Bueno, pues un perímetro de seguridad Que registren cuerpos Cojan granadas, lo que sea Y mientras voy a informar a Granel De que hemos tomado el pueblo, ¿vale? Vale, vamos a tomar alguna estructura Como cuartel general De momento aquí, como avanzada Pues a mí me gusta mucho Este que hay detrás del Teruel Ok, sí En una casa alta Vale En una Vale Eh... Cuando tenga instrucción de Granel Te informo, ¿de acuerdo? Ok Muy bien trabajos, chicos Eh... Pinzón Vete con expósito Por aquí los alemanes que hayan cerca No me apunte con el arma ¿Qué manían tienen con apuntar con el arma continuamente? Guarden sus armas Tranquilos Hemos tomado el pueblo Asegúrese de los alemanes que están muertos Regístrenle Cojan granadas Etcétera Eh... Doctor, sería bueno que cojese un rifle Aunque ya sabe que si lo pillan con él No... Ya sabe lo que le va a pasar, ¿no? Perfecto Vale Eh... Asegurad Y si hay algo médico y demás Y si hay algún vehículo Venid y me informáis, ¿vale? Vale Eh... Déjame... Déjame tu radio, castellano Informa... Informa por radio Eh... Intenta contactar con el... Con Amado Granel Con el capitán Amado... Con el teniente Amado Granel Que hemos tomado el pueblo Que estamos terminando de asegurarlo Y que esperamos órdenes Unos 200 metros, ¿vale? Para asegurar la zona De un momento Echar un vistazo Sí, vaya allí, a la esquina Ahí tiene Dígame El teniente que dice si avanza Para un hospital de campaña aquí Dile que actualmente no tenemos heridos Ni muertos Pero que sí está bien establecer aquí una posición Ya que hemos tomado el pueblo Que venga la resistencia o quien quiera Porque nosotros, según sus órdenes Seguiremos para adelante Pero que esperamos órdenes directas Para seguir movilizándonos Bueno, pues esto está seguro ¿Se ha de coger alguno? Sí, cójalos Y déjalos en el semiruga Dime, castellano Que mantengamos la posición Hasta que venga la resistencia Y esperamos a ordinar Vale, pues... Póngase... A las órdenes de... De campo, ¿de acuerdo? Recibido ¿Qué? Que dice el teniente Que nos mantengamos Hasta que venga la resistencia Ok Así que... A ver un perímetro de seguridad Lo mantendremos y... No creo que tarde mucho Ok Sin bajas y sin heridos, ¿verdad? Sí, de momento Todo ha estado en pie Espero que sea Algún rasguño durante el combate Pero todo solucionado Me asferen los dos mapas En el blindado Vale Toda un mapa que hay demás Si tienen información importante Que nos la transmitan Y si no tienen información importante Que la utilicen Pues para guiarse Si hace falta Hay una curva a la izquierda Y hay una casa Descanse, soldado Descanse Todo despejado Aparentemente no hay movimiento Aparentemente no hay movimiento Me han tomado la curva Y hay una casa blanca A la izquierda Arnal, ha dicho Granel Que esperemos Hasta que venga la resistencia Vale Pues me voy a Colocar el metro Vale A los lados de este camino Y detrás de esta casa Voy a ponerlo Estaría bien que cogieses A alguien Aunque sea de la sección 2 O de la sección 1 Y que tires para adelante Unos 300 metros Por si acaso Vale, vale ¿Por la carretera principal? ¿La posición la picamos aquí entonces? Sí Sí, en los alrededores Vienen vehículos Vienen vehículos Vienen vehículos Son amigos o enemigos Amigos Vale, posiciones Tomad posiciones defensivas Dime ¿Por qué no te voy a buscar algún prefecto? Tendré que pedir Pao, bro ¿Cómo te pasó? Ojo, camión Hola, señor Dale el alto Dale el alto Seguro, dale el alto Buenas Buenas, señor El pueblo está liberado Eh Ya Nosotros en cuanto tengamos Ordenes directas De nuestra superior Vamos a tener que abandonarlo Pero el pueblo es todo suyo Perfecto Nos ponemos en posiciones Tengo una mala noticia para usted ¿Qué es? Hay muchos civiles Bueno, pues han asesinado muchos civiles Lo esperábamos al salir Empezaron a disparar Todo lo que tenían De abrir puerta a puerta No hemos visto esa arma No hemos visto esa arma al lado suyo O sea que entendemos que son Que a represalia Por la subvenuación Seguramente Bueno, pues Nosotros vamos a estar en posiciones defensivas Pero como le digo En cuanto tengamos órdenes Nos vamos Mucha suerte Perfecto, suerte Gracias Cuando cojan posición los franceses Que avancemos De acuerdo Voy a Arnal Sí Vamos a reunir Pinzón, busca Arnal Que nos reunamos con Campo Ah, todo lo es Está aquí Nos reunimos en la puerta de la iglesia ¿Vale? Cabo Quédese A cargo de la sección 1 Que en cuanto cojan posición En los franceses Nosotros sigamos hacia adelante Sería el excelente Pueblo Que sería Senadamp Siguiendo esta carretera principal Llegaríamos Ojo Porque han divisado un blindado No sé qué tipo de blindado Habría que preguntar Qué tipo de blindado es Si desde donde estamos Propongo Avanzamos Por donde la Pongo aquí la flecha Hasta este campo Y desde aquí Hacemos un envolvente Y entrar por la carretera Que se abre De la izquierda La carretera O la cruzamos O la cruzamos Y desde allí Entramos Entrar por la secundaria En vez de por la principal Sí, sería una solución Sí, y por ahí hay cobertura Bueno, hay una zona bastante abierta Que incluso se podría ir más Más hacia el oeste Y aprovechar esas coberturas Una vez que llegásemos ahí A la carretera que hay zarnal Sería seguir Por aquí Sí Y ir limpiando casa a casa O bien Vale, sí En vez de tener tanto lío allí Podríamos despegarnos Hacía camber Y ir moviendo por los caminos laterales Un lago otro nos va a llevar por sonar ya Información de mando Nos han mandado una ambulancia Para reponer Vale, pues hable con los doctores Por si necesitan reponer algo Dígale a Pinzón Que recargue con Suriano Los cohetes que hay en los semerudas Que todos mis descargadores Revisen armas Y en cuestión de... Ojo, cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Son los franceses Que no les gusta la bandera Vale Señor, relájese Que el pueblo ya está tomado Así me gusta Antes nada Eh... ¿Quién había dicho? Rodríguez... No, Díaz, Díaz ¿Quién había visto el blindado anteriormente? Por la carretera que ha ido Yo lo había visto allí Avanzando hacia el sur Vale ¿Qué tipo de vehículo era? Solo le di el culo Era bastante parecido al nuestro Rodríguez, ¿cómo vas recargado? Se dio un semeruga Se dio un semeruga Por ruido Lo digo porque seguramente Como iremos en cabeza Puede ser que no lo encontremos Así que en caso de redespliegue Estad atento, ¿vale? Perfecto Vale, pues Anar Manda a entrar Y nos vamos Vamos, pues Seguiremos ¿Sabes si ese camión Eh... ¿El teniente Tiene algo de municiones? O sea, cuando usted No nos vea girar Para la derecha Síganos, ¿vale? Deje una separación suficiente En caso de que nos Hagan una emboscada Que no caigamos Los dos semerugas Sí, sí, sí Pero bueno Al loro porque Me ha dicho Díaz Que él ha visto Un semeruga Voy hacia el sur O sea, que puede ser Que nos encontremos En algún semeruga Ok, de acuerdo Vale, pues formamos Y en cuanto Nosotros sobrepasaremos Por la derecha Y nos seguimos ¿De acuerdo? Perfecto Así lo hacemos Enviaremos unos scouts A asegurar esta casa Y una vez que aseguremos Esta casa Ya hacemos todo el movimiento ¿De acuerdo? Ok Vale Pues que se Móntate Y que se coloquen Detrás nuestro Sí Ok Enviado a Arnal Y a día Van a asegurar el cruce Ese que antes Estaba sin contacto Pero no vaya a ser Que ahora haya algo Y cuando me den el ok Desde radio Que te llegará tu radio El ok Avanzamos, ¿vale? Ok, perfecto No me gustaría Tener que hacer un registro En los nuestros Para ver si hay alguna duda Es importante Dime Disculpe Del semeruga Que hemos reventado antes Se ha mirado Si podemos recoger La AMG Por si nos puede La podemos reutilizar ¿Qué es eso Que viene de frente? Vehículo delante Vehículo delante Vehículo delante Teneruga, coño Teneruga enemigo Fuego Destruido Médico, médico, médico Cabrera Segura Segura ¿Segura? ¿Dónde? ¿Dónde? Creo que Vale, vale Quédate ahí Ha cubierto Llamado a un médico Llamado a un médico Mira a ver Díaz Mira a ver Segura Que está Creo que tiene una contusión Ven, segura Ven Médico Granada de la izquierda Granada de la izquierda Granada de la izquierda Granada de la casa blanca ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Tía, está ardiendo como la TEA Pijo Lo que veo raro Lo que veo raro es que no hemos encontrado Me cago en la hostia No hemos encontrado ningún oficial Se ha escapado Igual el vehículo que ha visto el compañero No sé si sería este Pero bueno, revisa eso y nos vamos ¿Vale? Voy a que Que los médicos comprueben Si hay heridos O contusiones o algo Suriano Terol y Ebro Revisar munición Muy buen tiro Repos munición ¿Vale? Gracias Estoy un poco aturdeo Porque me hacía muy rápido disparar A la derecha, mantés Despacio Apaga el motor Podemos entrar sin problema Porque hay camiones de la resistencia ¿Vale? Sí Entonces vamos a entrar a la campa otra vez Hasta allí ¿De acuerdo? Súbete ¿Listo? Y Díaz 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 Informa de que vamos a ir Campo otra vez para la izquierda Y que parece ser que tan seguro Porque está la resistencia allí Eh, Rodríguez y Díaz Para, 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 para Bajad Y pedid metros de seguridad Abre fuego Abrir fuego Si tenéis contacto ¿Qué? ¿Qué? Pinzón ¿Qué pasa? Pinzón He escuchado disparos Salter y me bajé Sí, sí, sí Está bien Pinzón Pinzón Registe los cuerpos de la resistencia Rodríguez ¿Qué ves? El principio parece limpio Vale Eran solo dos Sí Vale Volve a los semirugas Voy Despliegue, 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 despliegue A las órdenes Vamos, vamos, vamos Buscad cobertura Fuego cercano ¿Dónde? ¿En qué dirección? Derecha, aquí Apaga Apaga Contacto aquí a la derecha Lazo aquí al morro Vamos a revisar Por si acaso ¿Lo has abatido? ¡Hostias! ¡Médico! ¡Hostias! ¡Médico! 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 ¡Joder, me he comido una granada! ¡Ah! ¡Fedez, coño! ¡Hitca ayuda! Vale, ya estoy mejor Mira, a ver Han abatido un compañero Sargento no ha caído Busca a Sargento Annal Vete con Rodríguez ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Moveros, coño! ¡Le cubro, le cubro! ¿Cómo está? Me está en el pecho Rodríguez, mantente ahí Necesito ayuda con el otro médico Ya está en camino el otro médico Rodríguez, ¿qué ves? De momento nada 500 unidades Pero no veo nada ¡Está aquí, está aquí, está aquí! Le quito el tónico Ok Le pongo otra Son líneas defensivas Para detrás Pongo sangre y Mira lo que tengo Joder Segura Dame información Que no sea esa Vale, hemos abatido Creo que hemos abatido El anticrán que utilizó antes Y había un oficial también con ello Abatido y rematado Vale, vuelva con la sección 2 Pinzón Coge a Díaz ¿Dónde está Díaz? ¿Segura? Díaz se ha quedado ahí cubriendo Sí, sí, Arnal ya está Vale Dígame 50 metros derecha No, no, no 50 metros derecha Contratarás con Díaz Díaz, Díaz, Díaz Díaz Ojo cubriendo el lado este Ok Ojo, ojo Pinzón, toma esa posición Toma posición 260 Yo le estoy curando la tierra Ok, yo el brazo No lo veo Echar por detrás de los matorrales Vale Mantés 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 Dígame Coloca el semeruga a tu derecha ¿Vale? Cuidado con los heridos que hay en el suelo En los arbustos de la derecha A ver si podemos cubrir ahí qué pasa Arnal, ¿cómo estás? Cuidado Granada Pintón, dami información Vale Acabo de matar Abatirados sobre la carretera Vi uno que salió corriendo Pero no sé quién fue De nuestros aliados Yo, yo, yo Vale Vale, solo tengo eso Sería avanzar Alferez Pero avanzaría con otro Coge a Segura Coge a Rodríguez Quiere una patrulla Pinzón, no te la juegues Más de 100 metros No, y vuelta atrás ¿Vale? Perfecto Segura, Díaz Yo creo que detrás de la radio Tiene una herida Porque sigue sangrando Meza He enviado a un compañero A que te traiga un coche De la resistencia ¿Vale? Te vas a quedar con él aquí En el semeruga no lo podemos llevar Porque si tenemos que jugar En el semeruga No podemos sacarlo Entonces, te quedas aquí Con un coche ¿De acuerdo? De acuerdo Sé que es precario Pero es lo que tenemos ahora mismo Estamos metidos en todo el corbejón Y no sabemos mucho más Y tenemos que seguir avanzando Yo creo que Campos Campos Sí, dime A este señor hay que trasladarle a un hospital Por lo tanto Ahora informaremos al teniente Granel De que venga Aunque sea la resistencia A recogerlo Y que nos traigan A este hombre A ver qué le pasa Y luego que Que nos traigan otra radio ¿Vale? Ok ¿No disponemos de ninguna radio más? En nuestra sección, sí Vale En esta ha caído Claro, claro Cójale la chapas Porque yo creo que este hombre No ha llegado al hospital Le agradezco Pero hemos perdido a Castellanos Alguien le coja la radio De la sección 2 Monten el Semeruga Y seguimos nuestro camino Es difícil Pero es así, señores Hablaré con Granel A ver si nos puede enviar Una radio Para la sección 2 Cójale sus cosas personales Y seguimos la marcha ¿Dónde está su Semeruga? Lo tengo posicionado Junto a la casa Cubriendo la carretera Vale, pues ahora Seguiremos avanzando nosotros Y que lo incorporeis detrás Ok Sección 1 Al Semeruga Si alguno necesita Reponer munición O cambiar de arma Aprovechar y ¡Cuidado! Suriano, izquierda Izquierda, cuidado He visto alambradas, ¿eh? ¿Veis esas casas Que tenemos en dirección ¿Son 150? ¿Las que tienen techo rojo? Sí Tengo O sea Creo que esas casas Son Las que están En el sector 8 y 18 Vas Echas un ojo Compruebas en el mapa Si casan con lo que hay en el mapa Y vienes a informarme, ¿vale? ¿Algeria? Dime ¿Segura a su disposición? Segura Con pinzón El tipo es malado ¿Seguro expósito? Expósito con él Estamos rodeados Y no sabemos ni dónde vienen Y encima un herido Muchas gracias Yo vine corriendo Conforme me enteré Por cierto No se le puede sacar de casa Cuando se le saca de casa No se le puede sacar del semero En la última partida Que en la última partida Te he cogido Y te dio dinero ¿Qué? Por más que somos cuatro Es un tampón ¿Veo el camión? ¿Es un camión? Sí, es un camión Creo que es francés Creo que es francés Creo que es francés Creo que son civiles Se le da la resistencia No tiene marca Al camión No tiene marca Y van vestidos De... No han armado No Vale, nada, nada Son civiles Sí Señores Este pueblo es bastante grande Así que... Cuidado Chicos Vamos a entrar en combate En cuestión de minutos ¿De acuerdo? Haced caso En los llamamientos Cuando haga la orden De despliegue Nos colocaremos A la izquierda Primero Irá Arnal El resto detrás El último Pinzón Y Rodríguez Pinzón y Rodríguez Se ocupan De ir despejando ¿De acuerdo? Ojos abiertos Y tranquilidad Si hay un herido Lo evacuamos Para detrás En uno Se cierra en una izquierda ¿Dónde está Rodríguez? Estoy, estoy, estoy Estoy Vale Este último Vale Sigamos Arnal ¿Quién va adelante? ¿Quién se ha ido adelante? Estoy cubriendo la espalda Arnal la primero Arnal Al ojo Que creo que ha visto Una de los nuestros delante ¿Quién es? Sí, la tengo preparada Segunda sección Debería estar a la izquierda A la derecha Vale, avanzamos Pinzón, ya me quedo el último ¿Vale? Sí, vale, Rodríguez Estoy a la joven Avanzo ¡Fuego por la izquierda! ¡Fuego por la izquierda! ¡Fuego por la izquierda! ¡Fuego por la izquierda! ¡Hostia! ¡Me han alcanzado! ¡Hostia puta! Cuidado, eh Cubre, cubre, cubre ¡Médico! ¿Tenemos gente otra? Nuestra, nuestra, nuestra Es nuestra La casa amarilla Creo que ha cruzado a alguien Por ahí Médico Espósito Mírame Que me han pegado No sé dónde ¡Hostias! ¡Arnal! ¡Arnal! ¡Hostias! Tiro granada, eh Díaz Dile a Campos Que pare Díaz, ¿tú sabes dónde está Dónde está Caído Campos? Creo que es adelante En la casa se alcanza a la derecha Vale Sigue avanzando Dile al Terol Que tire para adelante Salta Vale, no Quieto, quieto ahí Quieto Contasta con Castellano Pregúntale dónde está Campos Eh, Castellano Gracias Vete, vete aquí A la A esa granja Que estará el doctor con Arnal Mírame cómo está Arnal Vienes y me dice ¿Vale? Eh, bro Eh, bro Hay un despejado a la derecha Adelanta unos 10 metros Para cubrirnos un poco Y ojo a la derecha ¿Vale? Poco a poco Poco a poco Poco a poco Quieto ahí Cuidado izquierda Ojo Ojo Incompó Abre fuego Abre fuego Cúbrete ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado aquí con nosotros Cuidado aquí con nosotros Cuidado la plaza, eh, Dio ¡Alemanes detrás! ¡Alemanes detrás! ¡Alemanes detrás! Voy a asegurar la izquierda De la plaza ¿De acuerdo? Ok Mantenemos nosotros Pinzón Rodríguez conmigo Voy Avanzar hasta esa casa gris La que está a la izquierda De la roja Vale, avanzo Ahora saltamos nosotros Cubro el pasillo Vale Joder, me cago en Dios Salta, Pinzón Con Rodríguez Vale, quiero a alguien Que asegure El lado Con donde está nuestra señorita Y Campos Alguien que mire para atrás Por Dios Salta, Díaz Díaz, detrás Vale, sigue Vale, avanza Yo miro hacia atrás Teremos casa abierta aquí a la izquierda Díaz 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 por 80, vehículo semiolida enemigo. Vale, dile a Campos que necesito, que me deis información por radio de cómo está Arnal. Vale. Díaz, conmigo. Pinzón, conmigo. Rodrigo, mantén posición. Sí. Hay un tirado por la derecha, ¿eh? Ojo. ¿Eh? Sí. Tiene que estar al otro lado. Juliano, cuida la izquierda, ¿eh? En la casa roja. Abatido. Está muerto. Campos, te necesito ya. Campos, sargento. Hostia, Arnal. ¿Estás bien? Díaz, vamos, dóblame. Rodríguez, Rodríguez. Vamos, 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 vamos. Pinzón, Rodríguez. Asegurad casa roja. Díaz, ¿qué tienes delante? Rodríguez. Hay un vehículo ahí a fondo, pero nada. A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. ¿Qué tienes? Dale, entramos. Vale. Hay un edificio. Dentro. Hay varios edificios. ¿Lo ves seguro como para cruzar la siguiente esquina o no se espera? Yo creo que sí que podríamos cruzar. No, no, no. Aguanta, aguanta. Vale, cruza, cruza porque el campo ya está a la derecha. Venga. ¿Sube? ¿Suelto ya el ripse o no va a faltar? Manténlo por ahora. ¡Al suelo! ¿Dónde, dónde, dónde? Tranquilidad, tranquilidad. Herido, herido. Herido, Campos, herido. Echadlo para atrás. Díaz, coge mi posición. Rodríguez. No tardes, Arnal. Tú vas a la iglesia, ¿eh? No me fío un poquito. Vale, Arnal. Tenemos unas casas a la izquierda y luego la calle. La calle da a la intersección donde está la iglesia. ¡Hostia puta! ¡Posiciones! ¡Toma posiciones! ¡Toma posiciones! ¡Asegurad! ¡Asegurad! ¡Se menudo para atrás! ¿Pero qué fue eso? ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Huerpa a tierra! ¡Para atrás! Tranquilidad. Entre la casa. ¿Dónde está? Es un semiruga. Es un semiruga. No puede ser un semiruga. No, eso tiene que ser un tanque. Eso es un look. Un demonio. ¿Dónde lo veo? Arnal, pinzón. Sí. Hay que cruzar la calle, parte izquierda, y hay que intentar eliminarlo. Las casas rojas están abiertas. Se puede acceder desde ahí. Pinzón, ¿cómo lo ves? Necesito llevarme a Suriano. ¿Cuántos misiles tienes? Necesito material médico, ¿eh? No tengo nada. ¿Alguien cubre la espalda? Aquí, este. Está, está, Rodríguez. Escucho un vehículo moviéndose. Tranquilidad. Prepárate, prepárate. Cuidado detrás, ¿eh? ¿O estamos seguros? Cuidado todos detrás, ninguno detrás mío. Vale. Y el... Díaz, a la izquierda. Pégate a la izquierda. Díaz. No voy a hacer que no zombe. Al pasar la esquina. ¿Quién está mirando la esquina? ¡Segura! Madre mía, cómo viene. Veo camiones y infantería movilizándose, ¿eh? Campos, campos. Mantén esta posición. Voy a doblar por la izquierda, ¿de acuerdo? Conmigo. ¿Voy con usted? Sí, sí, sí. Vamos, seguidme. Rodríguez, vamos. Voy. Ojo a las casas, ¿eh? Ojo a las casas de la izquierda. Vale, no avancéis mucho, ¿eh? Mantenemos posición. Yo cubro el fondo de la plaza a la izquierda. No estamos mucho. Vale, estoy apuntando encima. Quieto, quieto, quieto. Tengo delante un MG. No te pongas de pie. Arnal, pinzón. Arnal, pinzón. Vení para acá. El del chaflán. ¿Quién coño es ese tío? Arnal. Coge tapinzón. Crúzate cuerpo a tierra. Intentar pillarlo de lateral por la parte izquierda. Ojo que aquí en la esquina hay una MG. Asegurarlo, ¿vale? Quizás desde la casa se pueden subir ahí enfrente. Usted no ha cogido un bazooka dentro de una casa, ¿verdad? No, de hecho que alguien es perido. Al de la MG. Es Arnal. Díaz. Infantería delante. Díaz. Doblame izquierda. Derecha, perdón, derecha. Y posicionándo. Aquí, vamos. Expósito. Vamos, Rodríguez. La MG está fuera de... ¿Está fuera? La MG... Queda a su izquierda. ¡Soldado! Dígame. Echa para atrás un poco, que vamos a pegar. Vale. Pinzón, ¿lo ves? Pinzón. Pinzón, viene. ¿Qué viene? Es un camión, es un camión. Se viene. No, 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 no muevas el semioruga. Hay que localizar el semioruga ese, eh. Está aquí, está aquí. Vale, ve con Moulet. Cruza, cruza. Pinzón, cruza por aquí. No, no, por ahí, no, por ahí, no, por aquí. Lo tengo, lo tengo. Hostias. Estás mirando a la esquina, doblando a la esquina. ¿Dónde está Moulet? Aquí, si transforma. ¿Ve algo, Arnal? Cuidado. Ya, me están friendo desde el parque. Desde el parque. Cuidado. Cuidado, solo. Abatido, abatido. Pinzón, hostias, es tu trabajo. ¿Qué coño ha sido eso? El fin del mundo. Arnal. ¿Qué? ¿Qué? Díaz, agento Campos que llega hasta el chaflán donde está Pinzón. Hay que tomar la plaza. Hay que asegurar las dos calles de la derecha y de la izquierda. Pinzón, para atrás. Arnal, Espósito y Rodríguez. Tomad la casa esta que hay en mi izquierda. Espósito, ve con Arnal. Vale, escuchad. Díaz. Tienes que hacer deslace con el Teruel. Dile a que se aproximen. ¡Hostias! Pinzón, al suelo, al suelo. Espósito, llevadlo. Vete donde Espósito. Corre donde Espósito. Espósito. Tienes la vuelta, pintor. Dile, dile al sargento Campos, Díaz, dile que hay francotiradores. De acuerdo. Lo único por rayos. Vale. Voy a contactar yo con los Semerugas. Quédate aquí. Cuando aseguramos un poco un par de edificios, vamos a tener que hacer una entrada triunfal en la plaza. Con un Semerugas a la derecha y otro a la izquierda apuntando. ¿De acuerdo? Yo te daré la orden. ¿De acuerdo? Mantés. Cuando yo dé la orden y se mueva el Ebro, él se moverá para la derecha y tú para la izquierda. Vamos a entrar triunfalmente en la plaza, ¿vale? Estamos esperando porque parece ser que hay algún francotirador al loro. Piche, cuando dé la orden, tú hacia la derecha. Que quiero el postinec tomado ya. Díselo. Coged a todas las fuerzas. Dime. Dime. Diciendo las cosas a Tiche, Tiche no puede ni ver dentro del vehículo. Vale, cuando entréis a la plaza, apuntas a la derecha. Hay que mantenerse a la derecha. El torre se mantendrá a la izquierda. Hay que tomar la plaza porque van a empezar a avanzar por el sur los franceses, ¿de acuerdo? Vale. Vale, ya, ya, Tiche. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Teruel. Juego de discreción a lo que veáis. Y apaga motores. Y apaga motores. ¿Dónde? Dirección. Dirección. Hostia puta. Arnal, ¿dónde está el antitanque? Son franceses, por el sur, son franceses. Pinzón. ¿Quién? Pinzón. No, Pinzón ha salido. Pinzón. Vuelve a tu puta posición, coño. Infantería. Infantería. Infantería por 60. Bájalo todo de la casa. Míralo, míralo, míralo. Cuidado, cuidado, cuidado. Avanza, Teruel. Díaz, delante. Avanza, avanza, Teruel, avanza. Vamos, vamos, vamos. Pinzón, Rodríguez, vamos. Arnal ya ha entrado a registrar. Aquí, Rodríguez. Esta casa, despéjala. Esta. Díaz, cuidado, eh. Que va solo. Quieto ahí. Infantería delante, en la casa. Abre fuego. Abre fuego. No lo veo, no lo veo. No te levantes, eh. No te levantes. En la casa derecha. Avanza, Díaz, avanza. Hacia la siguiente esquina. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Pasa, Rodríguez. Dentro de la casa. Vale. Miro arriba, eh. Estoy contigo en la puerta, eh. Díaz, ahí no muevas. Y Arnal, vale. ¿Dónde está Arnal? Perfecto. Vale, nos regrupamos a la siguiente esquina. Ojo, traseras. Eh... Arnal. Vale. Sigue, Díaz, vamos. Hacia la siguiente esquina. Vale, quieto, alto. ¿Qué pasa con el semiruga? A la derecha. Un semiruga alemán. En este campo se ha caído. ¿Y el Ebro está vivo? Sí. Vale. Arnal, Díaz. ¿Qué? Te quedas aquí con Expósito. Pinzón y... Y Rodríguez conmigo. ¡Mierda! Corre, corre, Rodríguez. ¡Sabe a la patata! ¡Cruza, cruza, cruza, cruza! Paso, 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 paso. ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Cúbrete, quietos, quietos, quietos! Granada. Hostia, no me quedan. Yo tengo una, pero no sé cómo te la puedo dar. ¡No, no, no, fuera! ¡Entra, entra, entra! ¡Eche un ojo! ¡Solo un ojo! ¡Sal de ahí, Rodríguez! ¡Sal de ahí! ¡No te metas! ¡Cubrid puertas! ¡Cubrid todo! ¡Cubro la puerta yo del cementerio de la iglesia! ¡Arnal! Voy a ver el Semerugase de la derecha. Vuelvo en cinco minutos. ¡Es si Espósito está contigo! ¡Espósito está detrás tuyo! ¡Tú tienes el médico, coño! ¡Vuelvo a la izquierda, Alfredo! ¡Miro! ¡Va a ser limpio! ¡Vehículo abatido ahí! ¡Vale, mantened posiciones aquí! ¡Arnal, avanzamos por aquí contigo, ¿vale? ¡Recibido! ¡Quédate aquí, Espósito! ¡Abre! ¡¿Qué hace el Semeruga?! ¡Tía! Tranquilidad. Pinzón. Te veo en la esquina, en la esquina exterior. Segura, mantente aquí, ¿vale? Vale, te voy a dejar aquí. Rodríguez conmigo. Voy. ¿Todo Rodríguez, Alfredo? ¡Y tú también, coño! Estamos aquí. ¡Y Díaz, y Díaz! ¡Vale! ¡Díaz! Comunica a castellanos que tiren el Semeruga para atrás. ¡Abre, Rodríguez! ¡Tú vas primero! ¡Vale! ¡Vamos, Pinzón! ¡Ojo, eh! ¡Que ha pasado de infantería antes para adelante! ¡Recibido! ¡Adiós! ¡Cuidado que hay en la calle de la izquierda! ¿Eso es un aliado? ¡Los nuevos franceses están en la izquierda! ¡No, no, no! ¡Los nuevos franceses están en la calle de la derecha! ¡Los nuevos franceses están en la calle de la derecha! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Azoma, Rodríguez! ¡Tengo algunas granadas alemanas! ¡Aguanta, aguanta! ¡A la derecha no veo nada ahora mismo! ¡Vale, quieto! ¡Vale, Celifio! ¡Hay una fuente y varias casas! ¡Díaz! ¡Me atende esta posición! ¡Vale! ¡Vale, Rodríguez sigue! ¡Vamos, vamos con la derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Sí, Hernán! ¡Se ha tirado en la casa de la bandera, eh! ¡Sí, es el puesto de mando! ¡Rodríguez para atrás, Rodríguez para atrás! ¡Hostia! ¡Está cierto! ¡De qué onda que irá cubriendo, eh! ¡Díaz! Informa a la sección 2 de que el puesto de mando alemán está detrás de la iglesia ¡Vamos a asaltarlo! ¡Pinzón! El puesto de mando alemán está detrás de la iglesia ¡Pinzón! ¿Cuántos cohetes tienes? ¡Dos! ¡Ven conmigo! Ahí tienes un Seimeruva No, es un Jeep Es un Jeep, sí señor Es un Jeep, vale Quédate en esta posición Rodríguez, Díaz, Arnal Hay que seguir recto Hay que colocarse en la casa amarilla que tenemos aquí delante Vale Sí, ya, 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 ya ¿Cómo estás? Están en combate No, 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 que ¿cómo estás, Rodríguez? A mí me han dado, no sé, ahora mismo me encuentro bien, pero estoy herido Que yo sepa si es donde me duele más Vale Vale, cubre, cubre La acabo de ver, la ventana de arriba, eh Vale, estén bien Vale, la de frente, vale El resto iremos en cuanto saltéis vosotros ¿Recibido? Recibido Recibido Venga, vamos Vale, Rodríguez Voy Avanzo Borro Díaz, intenta seguir contactando con la sección 2 Vale Vale, saltamos nosotros, ¿vale? Vamos Cubrimos todo Eh, aquí Rodríguez está diciendo que escuche infantería dentro de la casa Creo que escucha infantería dentro de la casa, eh Vale, posiciónate Eh, Díaz, intenta contactar Uy Sí Son franceses, son franceses Es francés Arnal ¿Es nuestro AMG? ¿La de Semiruga? No Creo que no Díaz, has logrado contactar ¿Le han dado un tiro? ¿O se le han abierto las heridas? ¡Hostias! Vale, ¿necesitáis que venga más apoyo? No, 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 no Necesito que Alferes se recupere El Alferes, estamos tratando con Alferes Codina y al sargento Arnal y a un soldado Alferes está vivo, Alferes está vivo Ya está, señores, no pasa nada Ya está A ver, misión la hayáis hecho, quiero decir Ha sido buena entonces, ¿no? Hay cosas que hay que mejorar, ¿eh, Nemudo? He recogido un tiro con el pecho ¿Qué? Sí ¿Y lo habíais limpiado? Si es que no quedaban más que dos o tres ahí putos SS con una STG, uno con un fusil y poco más Habíais matado al tirador, el tirador que estaba al lado mío que cayó también a... Dos tiradores no había Al arso Bueno, tirador, el tío que tiró al arso y luego a mí, la había matado, supongo, ¿no? Bueno, yo os dejo No, pero estabais... O sea, tanto a H como a... Sí, le disparé yo a ese No sé Estaba al lado en la valla de pie Yo miraba a la casa de enfrente y no lo veía Yo estaba dando un tiro En el chat de este propio canal tenéis una foto del momentazo final Yo no sé Yo a ti instabilizé a todos los que pude Y el médico, pero... Yo estabilizaba los que he podido No sé, 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 no sé